La marea estaba abarán Y el sol yéndose atardeciendo Nadie nos estaba a verán Solo de testigo teníamos al viento Yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua sino encima de la arena Eres mi sirena porque yo te... Yo se lo hice a ella en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada pero solo entre comillas La vamo a la lady pa' que se seca en mi toalla Y me dicen que le encantan cuando le hago perea Sábado y domingo para el yach, le gustan los tigers con catch. Andaba de party, rular con las panas, celebrando su birthday. Me iban los locos que me andí bebiendo, y estaba Lucía porque la estaba viendo. A este volumen le puse rebota, se pone en cuatro y meñaba la nalgota. Estaba hecha completa y tenía una teta, el bollo bien machado del gistro se le brota. Y fue que yo me quité la pelaya y la tiré pa'l abajo en el Titanic. Ella me decía, priéstame daddy, se vino bien fuerte como un tsunami. Usa bikini, le puse las piernas como la puerta a tu Lamborghini. Le doy sin vini, y es que te quiero para mí, baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Evie. Usa bikini, le puse las piernas como la puerta a tu Lamborghini. Le doy sin vini, y es que te quiero para mí, baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Evie. Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo del agua, sino encima de la arena Eres mi sirena, porque yo te lo hice a ti en la playa Junto al frente de la orilla, ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas, ella es mi nena Por debajo del agua, sino encima de la arena Eres mi sirena Oh, mamá Quiero hacerte el amor al frente de la orillita Pero por favor no digas nada Que yo tengo mi novia y tú tienes lo tuyo Así que mejor quédate callada Te veo en el mismo lugar de siempre Ponte en los patisitos que me encienden A las 8 y 15 ready pa' comerte, ready pa' comerte Poquito a poco, mírame a la cara mientras te toco Pese a que te gusta suave, también que me vuelva loco Te tiras fotos en mi Ferrari y no en el Corolla de él Conmigo si te vas de party para tirar los billetes de 100 Si me pide un poco más, más, yo le doy, doy En bote pa' la Pajama si nos vamos hoy, hoy Pa' los nervios, baby, tranquila, prendemos algo Pide por esa boquita que yo te complazco Le puse las piernas como la puerta de un lambo Y cuando yo le estoy dando, siempre acelerando Skirt, skirt, el novio se mudó porlando La tengo arrodillada y no es por ti que ella está ahorrando Le gusta janguear en los botes Le gusta fumar y ponerse gotas pa' que la nota no se note Manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en escote Está buena de ti abajo al tope Yo le pago el que la toqué ¿Por qué? Yo se lo hice ahí en la playa, junto al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua, sino encima de la arena Tú eres mi sirena